Como rondas mis rincones presumiendo mi sufrir Te respiras con rumores temerosa de sentir Cuando calmes con tu furia el buen curso del amor Contaré tu ración Que sumiso fue al creerte, te faltó sinceridad Creí que podía tenerte al caminar sobre la mar Mientras tanto me reprimo arrancándome este amor Lleno de dolor Porque cortan tus calumnias y golpean fuerte la fe Ya no quiero ir a buscarte, impotente me quedé Asfixiándote en mis sueños, golpeando mis piernas hoy Ni tu sin pena ni espanto, libre con aquel que no soy yo Me reprimen estas falsas, sé que ya no miraré La casa que vio formar las esperanzas de mi ser Es estúpido si piensas todo el tiempo que perdí No digas que no vivir No digas que tú necesitas un tiempo mejor Quizá algún día te tendré compasión Quizá algún día te tendré compasión No digas que tú necesitas un tiempo mejor Quizá algún día te tendré compasión Porque cortan tus calumnias y golpean fuerte la fe Ya no quiero ir a buscarte, impotente me quedé Ya no quiero ir a buscarte, impotente me quedé Ya no quiero ir a buscarte, impotente me quedé Y tu sin pena ni espanto, libre con aquel que no soy yo No digas que tú necesitas un tiempo mejor Quizá algún día te tendré compasión No digas que tú necesitas un tiempo mejor Quizá algún día te tendré compasión No digas que tú necesitas un tiempo mejor Recuerda todos los años Quizá algún día te tendré compasión Podráticológicos Gracias por ver el video